Nos encontramos aquí, Primero Justicia, protestando precisamente a un mes de iniciarse las clases escolares los altos costos de los útiles que tienen a los padres con las manos en la cabeza dándole un duro golpe con la inflación que tenemos a lo que es la compra de los útiles escolares y los uniformes para los niños. El gobierno nacional en vez de estar dilapidando las reservas internacionales le estamos exigiendo que invierta en la verdadera reserva moral que tiene el país que es la educación del pueblo venezolano. Nuestros hijos tienen en este momento la necesidad de tener una protección de políticas públicas orientadas a disminuir los costos de los útiles escolares que se encuentran alrededor del 4.1 nivel de lo que es la cesta alimentaria y la cesta en servicio. Por eso exigimos en este momento que el gobierno nacional actúe frente a los altos costos como las camisas que se encuentran entre 70 y 82 bolívares, los zapatos en 300 bolívares, los morrales en 250, los textos escolares que aumentaron en más de un 30%. Aquí tenemos inclusive la diferencia entre lo que se encuentran los uniformes escolares con las chemisas que en este momento se encuentran en 63 bolívares, las faldas en 84, los pantalones 120, los morrales en 250, las medias en 15 bolívares y en total da más o menos 532 bolívares para lo que es la compra nada más de los uniformes. Esta es la política de los altos vacíos, la política de los morrales vacíos. Por eso no queremos que el gobierno haga show mediático exigiendo o diciendo que va a regalar útiles escolares y solamente un 10% de la población escolar es lo que se beneficia con esa política. Queremos que el gobierno implemente efectivamente las políticas de educación porque moral y luces son nuestras primeras necesidades y el que no invierte en la educación del pueblo venezolano se va a encontrar en consecuencias con problemas graves de salud pública como es el embarazo precoz, como es el empobrecimiento, precisamente la feminización de la pobreza, cuando muchas niñas salen embarazadas sin ni siquiera tener una política adecuada de educación sexual a nivel de los estudios. Es por eso que exigimos una vez más que el gobierno invierta en la educación del país y le decimos al ministro de Educación que asuma históricamente el compromiso que tenemos en Venezuela de apostar a un sistema de educación integral, un sistema de educación que también vea la recreación de nuestros hijos y también aporte en cuanto a lo que es el sistema educativo venezolano. Por eso primero justicia en las diferentes parroquias con lo que es el equipo político de Caracas vamos a estar en todas las escuelas municipales iniciando el año escolar fiscalizando que el gobierno nacional efectivamente está estragando los recursos para cada una de las escuelas y también los establecimientos de las escuelas como lo prometió en cuanto a la denuncia que hemos hecho reiteradamente de las instalaciones educativas. Por eso nosotros vamos a seguir como madres de familias apostando que definitivamente el país se enrume a un proceso educativo y un cambio. Por eso en el 2012 estamos seguros que vienen cambios democráticos importantes para el país donde la educación como lo han especificado en este caso las diferentes propuestas presidenciales para el país han planteado como la educación el primer renglón de invertir en la sociedad venezolana. Gracias por ver el video.